El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Jesús subió a la montaña y llamó a su lado a los que quiso. Ellos fueron hacia él y Jesús instituyó a doce a los que les dio el nombre de apóstoles para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar a los demonios. Así instituyó a los doce Simón al que puso el sobrenombre de Pedro, Santiago hijo de Zebedeo y Juan hermano de Santiago a los que dio el nombre de Boanerges, es decir hijos del trueno. Luego Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote el mismo que lo entregó. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Queridos hermanos, que lindo que es esto, verdad, esa confianza total del Señor para llamar y designar, designó a Dios y Andrés. Un Jesús que sube primero a la montaña, a la montaña sabemos que es el lugar de los dioses. Por eso es que el autor sagrado nos hace entender que Jesús escala, subir a la montaña. Subir a la montaña quiere decir encontrarnos con Dios. Ese lugar, el Olympus, el lugar de los dioses. Y desde ahí después llamó a su lado a los que Él quiso, a los que Él quiso. Entonces Jesús, en la medida en que nosotros lo acompañamos, o estudia ñandere y naré, o y cuá amaba ñandere y naré. O y saponá amaba, porque son muchos discípulos entonces, los seguidores, el discipulado, los que lo van siguiendo, los que van teniendo esa actitud necesaria para seguir al Señor, que serán estos doce, ¿verdad? Fueron hacia Él y Jesús instituyó a doce, a los que les dio el nombre de apóstoles, para que estuvieran con Él y para servirlos a predicar con el poder de expulsar a los demonios. Qué lindo que está, ¿verdad? Instituir a los doce, doce es la universalidad del número doce. Siempre, tres por cuatro, doce, doce tribus, doce apóstoles, doce columnas de la ciudad santa, Jerusalén, y así, el doce, ¿verdad? Las doce estrellas, doce estrellas sobre la corona, ¿verdad? De María, de la mujer, la mujer, la universalidad. Bueno, y así, queridos hermanos, es tan importante. Hay una característica, los elige para que estuvieran con Él. Los apóstoles, tenemos que estar con Él, tenemos que acompañarle al Señor. No es que nos llaman y simplemente nos da una tarjetita, ¿verdad? Tarjeta para ir a gastar en el supermercado, ¿verdad? Libremente, ni ande, ya hay botas, hay, ya va, vende la tarjeta, te voy a gastar. Hay pulura y pulas, el ton. Aquí el Señor nos llama, pero con una condición. Lo primero, lo fundamental, lo elemental, es que nosotros vamos a encontrarnos. Vamos a saber, vamos a conocer, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Hacia dónde vamos a apuntar? ¿Qué es lo que quiere el Maestro? ¿Qué es lo que quiere Dios para nosotros? Y por lo tanto, dice que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar con el poder. Enviarlos a predicar. Predicar con la vida, predicar con las palabras, predicar con nuestro testimonio, con nuestra forma de ser. Esa fuerza, ¿verdad? Que nos ayuda a nosotros, por una parte, a comprometernos a crecer, Pero por otra parte, también, Y a todos los demás, ¿verdad? Entonces, esta es la gracia del Señor. Para eso, nos está llamando Dios. Y después, encima, dice, se puso el sobrenombre de Santiago, Este, luego, está Juan, hijo de Zebedeo, Y Juan, hermano de Santiago, a los que dio el nombre de Juan de Arges. Cada uno, a ellos, con la característica. Anda, chiquimo, hay uno por uno de todos los que fueron llamados. Pero interesante, Simón es el primero, ¿verdad? Simón, después le va a traicionar también a Jesús, pero se arrepiente, llora. Cuando tiene ese encuentro, pasa frente a Jesús, le pide a mi socio, Deberé, Guri, daremos la vida. Incluso daremos la vida, por ti, Guri, en la última cena. Ahí va, Ave, Yencuama, ese va. Pero Pedro, por lo menos, después, se arrepiente, llora. Luego tenemos otros personajes, ¿verdad? Que van apareciendo. Santiago, hijo de Zebedeo. Santiago es el primer, ¿verdad? Obispo de Jerusalén. ¡Ay, yo, pues! ¡Ay, yo, pues! Con la gente, ¿verdad? Es bella, bella. Poco a poco también fue entendiendo. Fue entendiendo que era necesario acompañar al pueblo, entender la revelación de Dios, entender a Cristo como novedad de vida. Y así, van pasando todos los demás. Ya es, Agües, Andi, Gatricu, Andi, Yike, en cada uno de los detalles. Pero termina diciendo Judas Iscariot, el mismo que lo entregó. Quiere decir que, entre todas las características de la vida cristiana, habemos de todo. Habemos de todo. Pero sin embargo, aquí nos está diciendo, igual, esta es la realidad del hombre, esta es la realidad de la persona. Y aquí justamente le tenemos a Judas Iscariot, que después le va a traicionar a su propio maestro. Dentro de esta debilidad de Judas Iscariot, entonces nosotros también estamos representados. Atención, atención. ¿Será que somos fieles al Señor? Le queremos, le amamos, nos esforzamos. Nos hacemos, dejamos, ladeamos entonces al Señor, que es justamente lo que hizo Judas Iscariot. Queridos hermanos, pedimos esta gracia para el Señor, que nos fortalezca, que nos ayude sobre todo. Y ahora que el Señor nos está llamando para formar su equipo, que sea un equipo de primera, de evangelizadores, entusiastas, fortalecidos con su gracia. Que así sea. Que así sea.